Enrique Gato, aparte de que, bueno, ya le conocéis, tiene un montón de Goyas, está premiado, cada película que hace está premiada, y bueno, pues aparte de ser fantástico, aparte es el director de esta escuela y el director de Lightbox de la productora. Yo me dedico a esto sobre todo porque hay dos cosas que me encantan, me encanta el mundo de la tecnología y me encanta el mundo del arte. De repente, al descubrir los programas de animación por ordenador, etcétera, digo, mira, fenomenal, algo que me junta a los dos mundos y que me permite no separarme de ninguno de ellos. El primer cortometraje es muy simbólico en mi vida, significa mucho porque fue el primer personaje con mayúsculas que conseguí crear, pero luego, sobre todo, cuando empezamos a hacer la película, el poder tener la oportunidad de tener ya un equipo de gente que te ayuda a hacer todo esto, por muy duro que era el día a día y muy complicado que era todo lo que nos teníamos que enfrentar, al final significaba el descubrir todos los días montones de cosas sobre cómo funciona todo esto. Pues ahora estoy trabajando en la segunda parte de las aventuras de Tadeo Jones y estamos repitiendo con todo el equipo que trabajó en la primera parte, incorporando a gente nueva con la que poder llevar la película más allá de lo que fue Tadeo Jones 1 y buscando de nuevo dónde está ese punto de experiencia para que la gente cuando vaya al cine a ver la película no se vaya con la sensación de he visto lo mismo, sino he visto algo que está mejor, que me presenta mejor los personajes, que me hace disfrutar de la película de una forma distinta y buscar ese punto de experiencia que vaya más allá de lo que fue la primera parte. Siempre digo que estamos viviendo el mejor momento histórico que ha existido nunca en la animación, hay más producciones que nunca, hay más sitios que nunca donde ir a trabajar y ya es real, ya es real que una persona que se quiera dedicar a esto puede elegir quedarse en España, en nuestro país y creo que esto es lo mejor que se puede decir y es lo que va haciendo entender que empieza a haber una madurez en la industria que no había existido hasta ahora. En Lightbox Academy los alumnos lo que van a encontrar es una forma de educar que va lo más al grano que hemos sido capaces de diseñar, es decir, uno de los principales problemas que veíamos siempre cuando cogíamos a gente que venía de escuelas o de centros educacionales y empezaba a trabajar con nosotros es que teníamos una barrera y una distancia importante entre lo que nosotros esperamos de ellos como profesionales y lo que se les había impartido en las escuelas. Entonces de repente tenemos la oportunidad de crear un espacio donde eduquemos a la gente exactamente como nosotros queremos que trabaje. Lightbox Academy a final es un sitio en el que vamos a traer nuestros propios materiales para educar a los alumnos, nuestras formas de trabajar, nuestras formas de comunicar, etcétera, para deshacer esa barrera y que cualquier alumno que pueda salir de aquí entre en un entorno profesional con las pautas claras de qué es lo que se espera de ellos en ese entorno.